¿Cómo sale en Racing con Independiente? Gana Racing 2 a 0 ¿Goles? Lissandro Ibou Gana Racing 2 a 0 ¿Goles? Lissandro Ibou Atención que va Independiente, quiere liquidarlo ¡Gol! ¡Mesa! ¡Gol! Gana Racing 2 a 0 Ganó, ganó y ganó Independiente Se queda con el Clásico de Avesaneda Notable victoria del Rojo Enloquecido Ariel Holland Ganó Independiente Una victoria estupenda 2 a 0 Señoras y señores Se pone de rojo el estadio De pie los hinchas de Independiente Con una victoria como hacía mucho tiempo Estaban buscando y necesitando Independiente 2 Rigoli de tiro libre el primero Mesa tras una definición estupenda El segundo Señores Gran victoria del Rojo aquí en Avesaneda Quedándose con el Clásico Quedándose con el Clásico Quedándose con el Clásico de Avesaneda Avesaneda